Un día, un camino se abre ante ti, como una idea que ronda en tu cabeza. Como un eco lejano que suena una y otra vez. No sabes cuándo ni por qué se abrió esta puerta, pero ya estás dentro y a lo lejos divisas tu meta. El camino se abre paso entre curvas y rectas. Sin dejar tregua a la duda, sabes que habrá obstáculos y pendientes. Y aún así, das el primer paso sin saber hacia dónde te llevará el siguiente. Pasarás la noche observando las estrellas. Y con la luz del alba, te pondrás de nuevo en pie. Escucharás y seguirás tu instinto. Te adentrarás en la más profunda de las soledades. Y cuando te encuentres allí, sin nada más que perder y todo por descubrir, entenderás tu verdadero propósito. Hacer realidad aquello que has estado soñando. Cuando te encuentras ante tu reto, sabes que te tienes que enfrentar a él.